Un llamado a pensar más allá de las medallas. Esta columna no es por el número de medallas en las olimpiadas, sino y además por la poca atención que se le pone al deporte. Me pregunto si seríamos un país menos violento de haberle apostado a la educación deportiva. Todavía estamos a tiempo, por Rafael Pardo. El deporte es formación, en disciplina, en competencia sana y convivencia, es en definitiva el espacio de la integración y de la cohesión social. En Colombia se practican no menos de 50 deportes de las más de mil modalidades. Tuvimos recientemente con los olímpicos la posibilidad de ver tantas alternativas, incluso las más artísticas. En nuestro país, además de la pasión por el fútbol, hemos tenido exponentes increíbles en atletismo, en pesas y en BMX, entre otras. Y las hemos tenido a pesar de todo y no gracias al Estado. Voy a las cifras. El Ministerio del Deporte en este gobierno no lleva más del 15% de ejecución y de otra parte, le han recortado para el 2025 el 66% su presupuesto. Una vez terminado los Juegos Olímpicos en París, numerosos analistas y comentaristas reclamaban que eran muy pocas las medallas para Colombia. Decían los comentaristas, ni una de oro, a Guatemala y Ecuador les fue mejor. Nos comparamos con los países vecinos, pero esta columna no es por el número de medallas en las Olimpiadas, sino y además por la poca tensión que se le pone al deporte. Me pregunto si seríamos un país menos violento de haberle apostado a la educación deportiva. Todavía estamos a tiempo. Leí recientemente varios artículos de prensa en que las medallas son explicadas en relación por Producto Interno Bruto, PIB no es, sino mirar la tabla de medallas ganadas en París o cualquier otra Olimpiada. Inevitablemente, vemos Estados Unidos, China, Japón, Alemania, etc. El Producto Interno Bruto explica el número de medallas ganadas. A mayor inversión, mejores resultados. A mayor distribución aún más. En algunos países la ecuación no funciona. Como por ejemplo los africanos, Uganda, Etiopía y Kenia, etc. O más acá Jamaica. Pero responden sus resultados en atletismo, casi siempre al fenotipo que es más apropiado para las carreras, más que todo para distancias largas. Y a otros factores culturales y ambientales. ¿Sobre el Ministerio del Deporte? ¿No sería mejor volver a Coldeportes? O al menos garantizar una política pública transversal al Ministerio de Educación, promover las becas universitarias por resultados deportivos como en Estados Unidos, y que nuestros deportistas sean esos hombres y mujeres que inspiren a las nuevas generaciones. Que los esfuerzos que han hecho hasta hoy sean premiados, ofreciéndole a otros las oportunidades que les fueron negadas. De pronto ese sí es el mejor homenaje que podemos hacerles a los medallistas colombianos en París.